Hola ficción lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Las dos grandes dudas de Santos Laguna para enfrentar a Puma. 13 de noviembre del 2021, Puma se dejó dos puntos en su visita al Estadio Hidalgo frente a Pachuca. Así complicó sus posibilidades ingresar a la liguilla, aunque todavía depende de sí mismo para conseguirlo. Para ello debe vencer a Santos Laguna en el próximo encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX. Los guerreros tampoco atraviesan su mejor momento e incluso podrían ser superados por los universitarios en la tabla de posiciones si caen derrotados. Por lo que el duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario cobra vital importancia. En la previa del enfrentamiento, la visita reveló que dos elementos están a duda para ser tenidos en cuenta la convocatoria. A través de su cuenta de Twitter, el sitio oficial, la Escuela del Norte informó que el extremo uruguayo, Brian Lozano y el atacante neerlandés, Alesio Da Cruz, padecen molestias que impiden que se confirme su participación. Ambos jugadores trabajan separados al resto de sus compañeros. A su vez, el defensor Jonathan Díaz y el mediocampista Jordan Carrillo, ambos enteranos de la institución, son los dos descartados de la convocatoria por las lesiones que sufrieron semanas atrás. El duelo entre los dirigidos por Andrés Bellini y los comandos por Guillermo Almada será el jueves a las 19 horas en la Casa de Pumas. Mientras el localista fuera de la zona de reclasificación, Santos está a 4 puntos de ingresar directamente a la liguilla con 6 unidades en juego. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hola ficción lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Las dos grandes dudas de Santos Laguna para enfrentar a Pumas. 13 de noviembre del 2021, Pumas dejó dos puntos en su visita al Estadio Hidalgo frente a Pachuca. Así complicó sus posibilidades ingresar a la liguilla, aunque todavía depende de sí mismo para conseguirlo. Para ello debe vencer a Santos Laguna en el próximo encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX. Los guerreros tampoco atraviesan su mejor momento e incluso podrían ser superados por los universitarios en la tabla de posiciones y caen derrotados. Por lo que el duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario cobra vital importancia. En la previa del enfrentamiento, la visita reveló que dos elementos están a duda para ser tenidos en cuenta la convocatoria. A través de su cuenta de Twitter, el sitio oficial, la Escuadra del Norte informó que el extremo uruguayo, Brian Lozano y el atacante neerlandés, Alessio Da Cruz, padece molestias que impiden que se confirme su participación. Ambos jugadores trabajan separados del resto de sus compañeros. A su vez, el defensor Jonathan Díaz y el mediocampista Jordan Carrillo, ambos enteranos de la institución, son los dos descartados de la convocatoria por las lesiones que sufrieron semanas atrás. El duelo entre los dirigidos por Andrés Lidini y los comandos por Guillermo Almada será el jueves a las 19 horas en la casa de Pumas. Mientras el local está fuera de la zona de reclasificación, Santos está a 4 puntos de ingresar directamente a la liguilla con 6 unidades de juego. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.